Bienvenidos a Distribuciones Morfín. Abarrotes Morfín te ofrece el más grande surtido en cosméticos, productos de belleza, desodorantes, perfumes, tintes, tratamientos para cabello, esmaltes, cremas, bloqueadores, enjuagues. Contamos con productos de limpieza para tu hogar. Además, todo en abarrotes. Y para tu bebé, el mejor precio en pañales. El negocio más grande para tu comodidad. Estacionamiento Amplio, Menudeo, Medio Mayoreo y Mayoreo. Llámanos, entregamos a todo el país. Abarrotes Morfín. Y mucho más, te esperamos. Sé feliz comprando en Morfín.